Hola mi linda familia de Sonidos del Mar, mil bendiciones para todos ustedes. Muchísimas gracias por hacer parte de esta, su casa religiosa de Sonidos del Mar. El día de hoy quiero enviar un saludo muy especial para Flor Lemus, todo mi cariño y sobre todo también toda mi admiración para ti. Muchas gracias por ser tan especial en mi vida, mil bendiciones para ti. Y bueno, también un saludo muy especial para toda mi familia y sobre todo la familia linda de Sonidos del Mar en España, Argentina, Chile. También la gente linda de Uruguay que me escribe, las personas hermosas de Venezuela y sobre todo de Cuba, que también me han pedido todos los saludos y todas las bendiciones. Y el día de hoy les traigo un video muy pero muy especial que no se pueden perder ninguno de ustedes. Y es un video en el cual les enseñaré a hacer una obra para que la igua nos abra los caminos con dos cosas fundamentales y muy sencillas que son con el coco, con el lobby, con coco. Y vamos a trabajar también con algo que se consigue en diferentes países de Latinoamérica, como lo es el piloncillo, la panela y bueno, el nombre que tenga. ¿Cómo lo hacen? Este es un dulce que hacen a partir de la caña, que lo vuelven un helado, una miel, luego la ponen a cocer hasta que queda dura. Y este piloncillo o panela o como le conozcan en su país es lo que vamos a hacer para el ecua. ¿Para quién es este dulce? ¿Para quién es esta obra? Para el ecua especialmente, así que los invito a que no se la pierdan. ¿Cómo vamos a empezar? Es una obra muy sencilla la cual vamos a preparar de una forma fácil, rápida y sobre todo también con todas las cosas sencillas a nuestro alcance. Lo primero que debemos hacer es utilizar coco. El coco lo vamos a abrir, el agua no la vamos a utilizar. En este caso quiero que sepan que el agua de coco la pueden utilizar para refrescarse, para dañarse o demás. Y vamos a utilizar esta parte del coco. Quiero que lo observen muy bien, esta parte del coco ya natural, sin su cáscara. Y lo vamos a cortar, en este caso yo ya lo tengo cortado en rodajes. ¿Qué vamos a comenzar a hacer? Vamos a comenzar a rayar el coco. ¿Para qué? Para que cuando rayemos el coco lo utilicemos como una forma de cocada. Así se le llama en mi país y bueno, así también les voy a enseñar a ustedes. Bueno, entonces arrancaremos con nuestro rallado de coco. Yo les sugiero que utilicemos un tipo de rallado que no sea tan delgado, pero tampoco tan grueso, para que en el momento en que unamos nuestro dulce para lengua, nos queden todas las partes parejas. En este caso les contaré que soy un adicto a la cocina. Me fascina cocinar, es algo que me gusta demasiado. De hecho estudié gastronomía. Y bueno, en este caso me gusta también hacerle muchos platos, adimus, comidas y cosas para los santos porque nos ayudan a resolver muchísimas cosas. Entonces es algo que podemos hacer muy simple y con mucho amor. Y que quiero que todos ustedes lo pongan en práctica. Recuerden muy bien que en el momento en el que realicemos esta, digamos, esta obra, este adimus, estemos concentrados, estemos muy tranquilos. Bueno, mientras vamos rallando nuestro coco, vamos a aprovechar un tiempo para ir hirviendo un poco de agua. Vamos a, la medida es más o menos una taza de agua que ustedes deben dejar hervir. En este caso usaremos una taza, hagan una medida más o menos de una taza, para poner a hervir nuestra agua, que esté muy caliente, en el momento en el cual comencemos a hacer nuestra obra para el ecuado. Que el agua esté bien caliente, por favor. Es lo más aconsejable para que nuestro piloncillo comience a derretirse. Cuando él se derrite, se va a formar como un melado, como un agüita. Hay personas a las que les gusta ponerle un poquito de canela, también se lo podemos poner a el agua, para que quede un aroma un poco más especial y más rica. En el momento en que el agua hierva, tratemos de poner el piloncillo. No lo pongamos antes, porque se va a demorar muchísimo más. Entonces, vamos a intentar usarlo en el momento en el cual el piloncillo ya está caliente el agua, para que se desintegre un poco más fácil y, sobre todo, que podamos hacer bien nuestro melado. Estoy muy contento con todas las personas que me escriben constantemente, que están preguntando acerca de nuestra casa religiosa, que están haciendo que esta comunidad crezca, que esta linda familia. En este caso, esta es la forma en la cual venden el piloncillo en México. Vamos a utilizar este piloncillo. Si ustedes lo encuentran cuadrado, redondo, el que sea, hagan la medida. Más o menos medio de este vamos a utilizar para hacer nuestro melado. Medio piloncillo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar por toda la mitad para poder partirlo con mucho cuidado, por favor. No quiero que se me corten ni que tengan este inconveniente. Al ser tan duro, pues debemos hacerlo con bastante presión. ¿Ok? Y cortamos. Después de que tenemos la media parte del piloncillo, lo vamos a poner a derretir. Mi agua ya está hirviendo, ya está caliente, ya se siente el calor de la olla y lo vamos a utilizar para que se vaya desintegrando. Este lo voy a tener almacenado y guardado para otra obra que voy a hacer y les quiero enseñar a hacer a todos ustedes. Recuerden muy bien que es necesario hacer estas obras con amor y con cariño. Que no estemos de mal genio, que no estemos indispuestos, que estemos muy relajados y sobre todo en un ambiente de calma y de mucha tranquilidad. Yo estoy utilizando todo un coco, saqué de diferentes partes del coco. Estoy utilizando todo un coco para hacer esta obra, el coco completo. ¿Qué pasa? Que lo partí y lo saqué y lo dejé en pedazos. Así fue la forma que decidí hacerlo para hacer esta obra. Tengamos en cuenta que el coco, entre más fresco esté, es mejor. ¿Cómo saber que un coco está fresco? Por el color. Hay personas que lo compran demasiado café y cuando entre más café tú ves al coco, es que más viejo está. Cuando recién descascaran o limpian el coco, está más o menos de este color, un poco claro. ¿Me entiendes? Entonces esa es la forma. Y otra, fijarnos en la boquita del coco, que no tenga moho, que no esté verde. Y otra cosa, escucharlo. Sentir que tenga su agua. Hay cocos que tú vas a comprar al supermercado, los bates y ves que el coco realmente traiga agua. Porque cuando son cocos que son demasiado viejos, tienden a secar. El coco se seca o se agrieta. Entonces es mejor conseguir un coco que sea fresco. Ya veo cómo está comenzando a desintegrarse el piloncillo en el agua. Este video lo había querido hacer hace bastante tiempo y dedicárselo a todos ustedes, mi linda familia de Sonidos del Mar. Muchas gracias por hacer parte de esta casa religiosa. Y bueno, estoy muy contento siempre con todos ustedes. Los pedacitos que me quedan los desecho. Dejo solo las partes que he dejado totalmente lisas. En este caso esto es lo que me queda. Una especie de hilos o coco rallado, pues finalmente, de coco. Vemos cómo está hirviendo ya el agua, que es algo muy importante. Y vamos a utilizar una cuchara de madera para que podamos ir moviendo nuestro piloncillo. Que se vaya desintegrando, ¿ok? Que él vaya desintegrando se totalmente. El aroma es muy especial. A mí me gusta muchísimo utilizar el piloncillo para hacer infusiones, para hacer comida para los santos. Entonces es algo muy, pero muy especial. Vamos a agregar un poco de canela. Basta que sea un pedacito. No tiene que ser mucha canela porque va a quedar con un olor exagerado en la canela. Entonces vamos a utilizar unos cajitos de canela que le den ese olor, ese sabor, ese aroma. Pero no que quede hostigoso a la canela, ¿ok? Cuando tú has visto que tu piloncillo ya se ha desatado totalmente. Acá yo siento que hay todavía un pedacito, todavía nos falta. Entonces voy a esperarme otro poco para agregar mi coco. Mientras tanto, les quiero contar a todos ustedes que me pueden seguir a través de mi Instagram como lemush. y también me pueden contactar a mi número telefónico, no importa dónde se encuentren, para asesorías, para consultas. Y sobre todo también para que ustedes puedan crecer religiosamente al teléfono más 521-555-19-19-096. Para mí es muy especial estar en contacto con todos ustedes y sobre todo también que podamos estar en esa interacción tan especial. Recuerden también que me pueden seguir hasta a través de mi Facebook y todas mis redes sociales. Listo, ya está, ya se desintegró totalmente. Y una de las formas en las que también sabemos que se desintegró es cuando vemos que el coco, perdón, el piloncillo ya no aparece dentro de la olla, sino que hay muchas burbujitas, muchas burbujas. Entonces ya sabemos que está totalmente fuera. Vamos a sacar y retirar el resto del coco que nos quedó. Sacamos por acá nuestro rallador y el coco, bueno, acá lo ven, está listo, listo para hacer en la olla con nuestro piloncillo. Con mucho cuidado, sin quemarnos, vamos a ir colocando nuestro coco. Va a ser un aroma deliciosa, ¿por qué? Porque el coco, la canela y el piloncillo son una fusión fundamental. Recuerda muy bien, el coco en nuestra religión es sagrado. Es por eso que los santeros, los religiosos, no comemos coco. Porque el coco hace parte, aunque yo me muero por comer un pedacito de coco, pero es, hace parte de nuestra salvación, es decir, a través del coco nos limpiamos, a través del coco pedimos, depuramos y hasta le damos de comer a nuestros santos. Es por eso que en este caso lo que estamos haciendo es una obra, un andimú para nuestro santo. Después de que hemos colocado nuestro coco, vamos a comenzar a revolver. Vamos a ir revolviendo. El coco va a ir quedando de esta forma, yo quiero que ustedes lo observen, de esta forma va quedando con el piloncillo y el agua y él va a comenzar a absorber todo el dulce del piloncillo y se va a ir viendo de un color marrón. Necesitamos revolver. Para esto tenemos que tener la mano preparada y fuerte para ir revolviendo y preparando nuestro andimú para el lengua. ¿Cuánto tiempo podemos dejar este andimú frente al lengua? Ustedes me preguntarán, siete días. Lo podemos dejar siete días. Si usted tiene muy buena mano y no se daña, no se pone feo, lo puede dejar dieciséis días. Recuerde muy bien que ninguna fruta, ninguna flor, nada, frente a los santos se debe dejar podrir. Nunca. Después de que él comienza el proceso de ir evaporando, de ir sacando toda el agua y de ir uniéndose ese dulce al coco, él va a comenzar a generar una especie de caramelo. Es lo que queremos conseguir. ¿Cómo saber cuándo ya está? Cuando el caramelo es como pegachento, como si fuera miel. En ese momento es que ya lo vamos a tener listo para poner a nuestro santo. ¿Dónde lo vamos a poner? En un platico. Así vamos a ir preparándolo. Un plato para poner nuestro adimú o nuestra obra a nuestro santo. A mí me encantan las cocadas o este dulce que preparan las palenqueras en Colombia. Lo venden en Cartagena, también en Bogotá, en Cali. Las personas de la costa pacífica en Colombia también lo usan mucho. Incluso en Cuba los dulces de coco. En México he probado los dulces de tamarindo. Me gustan muchísimo. Son muy especiales para mí. Los dulces de tamarindo. En realidad son muy dulceros. Acá entre nosotros el padrino Lemus. Yo soy súper, súper dulcero. Me gustan mucho los dulces. Hay veces trato de controlarme, pero me gustan demasiado los dulces. Estoy feliz de que podamos compartir de esta forma. Un poco más relajados. Es un video un poco más largo de tiempo, pero muy contento de que todos ustedes estén viéndolo. De que estén participando. Y sobre todo que lo estén compartiendo a todas las personas que están alrededor de su casa religiosa. Hermanos de santo, amigos, creyentes. Hay personas que no les quieren enseñar. Yo digo, el conocimiento es para repartirlo. Que nos critique, que nos quiera criticar. Y quien nos quiera, quien nos quiera creer. Pero siempre que seamos felices. Que no estemos deseando cosas negativas a nadie. Sino que al contrario. Siempre estemos deseando evolución, éxito, fortaleza. Recuerda muy bien que el Ekwa es una deidad que te va a abrir los caminos. Que te va a abrir puertas. No es lo mismo el Ekwa de Santero que Eshu. Recuérdalo muy bien. Eshu representa otras situaciones dentro de la vida. Y el Ekwa, que es lo que entregamos los Santeros. Representa la apertura de caminos, la fuerza. Aunque el Ekwa y Eshu caminan de la mano. Son deidades diferentes y tienen ceremoniales diferentes. De hecho el Ekwa va a la cabeza. Eshu no. Entonces estas importancias son fundamentales. Este Ekwa es para Eshu y el Ekwara en su caso. Si usted por ejemplo es Aleju y tiene Eshu, haga este dulce. Si usted es Santero, ya tiene su Ekwa o si sus padrinos son Ialocha o Abalocha, están en la Ocha, hágalo también. Usted lo puede hacer. Si usted es Santero ya y quiere darle cojo y preguntar si tiene que hacer algo más, hágalo para que quede un poco más completa esta obra. Recuerde muy bien que el conocimiento es esencial. Y a las personas que no tienen el Ekwa ni Eshu, ¿qué están esperando? Háganlo, recibanlo. Que se abra el camino, que se abra la fuerza, que se abra todo lo positivo en sus vidas. No se queden esperando a estar mal. Yo siempre le digo eso a mis ahijados. Hay personas que tú les dices tienes que salvarte y lo piensan y lo piensan porque realmente está hablando el santo. Y lo piensan tanto que después llegan las negatividades. Entonces realmente es necesario que tú veas por ti y no por los demás. Que tú veas por tu felicidad, que tú veas por tu desenvolvimiento, que tú veas por tu paz y sobre todo también que admitas a este santo tan importante que es en tu vida como lo es el Elegual. Bueno, esto ya va agarrando forma. Ya finalmente se ha acabado de secar toda nuestra agua. Vamos a bajar un poco la temperatura de nuestra estufa y vamos a ir mezclando para que el caramelo que tenemos con el coco dole un poco más. Esto lo vamos a hacer con fuerza para que no se nos vaya a pegar, para que no se nos vaya a quemar, para que nos agarre todo. Pero recuerden que el H es la energía, la fuerza, la bendición que ponemos nosotros. Pongan mucho amor a esto para que esta obra sea muy poderosa y muy fuerte. La fe es lo que importa en este caso. Entonces, a tener mucha fe y mucha fuerza para realizar esta obra. ¿Listo? Vamos a bajar, apagar completamente nuestra estufa. Quiero que observen esto. Quiero que observen cómo el caramelo se hace alrededor del coco. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer tres montoncitos de coco. Entonces, con nuestra cuchara vamos a utilizarnos y ayudarnos para hacer tres montoncitos de coco. Uno. Vamos con la misma cucharita, lo vamos a espichar como si fueran galletitas. Uno. Vamos a sacar otro. Otro. Y el último. Nuestro tercer montoncito. Este montoncito tan especial que vamos a utilizar para terminar con nuestra obra. Me sobró un poquito. Vamos a ponerse los primeros. Y vamos a tratar de separarlos. Si le quedan muy grandes, se le pegan, no pasa nada. En este caso, lo que va a hacer es dejarlos en este plato. Esta obra no la ponga caliente ante el lenguaje. Es decir, deje que se enfríe. Deje que esté completamente seco. Fuera de esta, digamos, temperatura. Que esté, pues, en determinada forma así seco. Porque lo que va a hacer el coco es que va a absorberlo un poco, que queda humedad. El resto se va a evaporar y va a quedar un poco duro. Entonces, deje de esta forma este herbo. Espero, mi linda familia de Sonidos del Mar, que les haya gustado esta obra. Van a atender a su lengua. Le van a prender su velita. Soplarle su aguardiente. Soplarle su humo. Y sobre todo, también, poner esta obra frente al lengua. Saludándole. Y sobre todo, también, tocándole su maraca. Para que abra los caminos de fuerza, éxito, evolución y todas las cosas positivas para su vida. Les quiero muchísimo, mi linda familia de Sonidos del Mar. Y muchísimas gracias por estar en contacto. Recuerden muy bien, me pueden seguir a través de mi Instagram como Lemus H. Así es, Lemus H. Y mil bendiciones para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar en contacto. Los quiero muchísimo. Y un abrazo muy, pero muy especial. Gracias.